como cada viernes le tengo algunas recomendaciones aquí en la agenda nicolaita iniciamos con el concierto que ofrecerá la orquesta de cámaras de la universidad nichoacana la okum el próximo miércoles 16 de agosto en esta ocasión desde la biblioteca pública universitaria la recepción será a las 19 30 horas y el concierto iniciará a las 20 horas te interesa unirte al equipo de fútbol y eres estudiante de nuestra universidad mantente atento porque pronto se llevarán a cabo las pruebas para formar la selección tanto femenil como varonil comunícate al teléfono 44 33 68 75 08 del departamento de deporte universitario e infraestructura deportiva en horarios de oficina y ya se acerca a la edición número 38 de la exposición hongos de los alrededores de morelia esta ocasión se realizará del 1 al 3 de septiembre y está organizada por supuesto por el museo de historia natural y en este momento tiene abierta la convocatoria para el concurso de dibujo infantil michoacán tierra de hongos para conocer más detalles te invito a ingresar a la página de facebook del propio museo de historia natural esta convocatoria cierra el próximo 25 de agosto hasta aquí algunas de las recomendaciones que te tengo en la agenda nicolaita yo soy yuris servín y en la cámara mi compañero israel nieves desde las instalaciones de tv nicolaita hasta el próximo viernes no no